Música Y así seguimos compartiendo este especial de Venus Presenta dedicado a Bohemia Urbana, una de las bandas favoritas de la gente y me imagino que Jaime extraña muchísimo los shows en vivo, los festivales ¿Cómo te agarras a nostalgia en estos días de pandemia? Y ahora parece que soy un fan, pero un fan del público los pocos toques que tenemos parece que estamos mirándole ahí a la gente este que es tu trabajo de estar con la cámara siempre nos tocó ahora nosotros y después miramos y decimos no, no, como que no podíamos transmitir lo mismo el hacernos la idea de que ahí está alguien mirándonos fue algo que nos costó y tuvimos que aprenderlo pero siempre se extrañó eso, se extrañó el volver a verle a la gente el volver a compartir, a abrazar, no te digo porque no se puede todavía pero sí, en cada oportunidad que estamos teniendo la valoramos tanto y ojalá que siga Me imagino que aprovechaste para componer estos meses ¿escribiste o te dedicaste más aquí ahora a la familia? ¿Cómo te agarró la parte creativa? Me agarró queriendo atropellar el mundo, como te dije me puse a producir y a lo loco me grabé, como empecé a grabar como 20 temas que lo dejé todo ahí estancado porque la pandemia seguía, esto seguía largo y ahí como que paré la pelota y dije no, voy a esperar un rato nadie está lanzando cosas porque no, o sea, no podéslo lanzar o sea, vas a sacar un material pero no vas a salir a trabajarlo porque para mí el ir a tocar es como defender la tesis vos presentaste este proyecto pero después tenés que ir a defendernos esta canción y demostrarlo en vivo y eso fue una de las cosas que nos sucedió y acudimos también al llamado cada vez que nos pedían en ese tiempo duro donde tratamos de hacer un bálsamo, un baño frío en esta situación encima vos estás en una familia con tu hijo es como que ya no sos solamente el músico bohemio solo sino que hay una familia sí, y bueno, una de las cosas que sucedió fue eso tuve la suerte de que me aprobaron el préstamo de la vivienda mi mayor composición es ahora mismo mi primera casa propia mi casa hecha con poesía, con melodía, con armonía de canciones de eso se hizo y yo decía, hace 12 años tenía ese terrenito en Itagua y yo digo lo que es tan miedoso que era cuando por fin me animé a hacer el préstamo de la vivienda y estoy empezando a construir me viene esta pandemia ese me cativó por ser cagón y bueno, esa fue una situación que me tocó de tener, de empezar a construir con cemento a 30 mil terminer me costó 100 mil cada uno en algún momento y estaba con esa incertidumbre y bueno, por suerte sí que yo algo que le compartí a los fans es que tenía algún bien para compartir 10 meses sin trabajar Jorge pero tenía por lo menos un vehículo una camioneta que logré vender también tuve la suerte de tenerla y tuve la suerte de poder vender en un momento difícil y con eso como que cubrí esos meses de no trabajar entonces ni siquiera extraño si es que me toca andar en micro a pie yo estoy pensando en mi casita que ahora cada día está más lindita veo un pasto que está mal trato de ponerlo y bueno, esa es mi composición ahora porque estaba tratando de plasmar esa canción la esencia en los ciclos de la vida la verdad que todo vuelve a empezar todo el tiempo más que nunca en esta situación que nos toca absolutamente a todo el mundo totalmente, totalmente si no hubieras sido músico vos te verías haciendo otra yo no te veo haciendo otra cosa que tenga con el arte pero si tuvieras que elegir otra rama del arte por ahí aquí te hubiera dedicado mira, mi papá es plomero y mi mamá docente quien va a descansar y esas dos profesiones yo las aprendí fueron las primeras de seguro que aprendí creo que empezando en la música yo ganaba dinero arreglando baños o enseñando a gente que quería pasar el curso o ingresar en la facultad eso fue lo que hice siempre me gustó a mí la literatura pero nunca me consideré como para llegar a eso pero porque no te enfocaste pero capaz pudiera haberse un buen escritor yo creo que desahogo esas ganas a veces letras que no entran en una canción entran en una publicación de Facebook que se yo, y lanzo anécdotas o historias y es como una forma también de sacarlo y hay gente que abraza esas historias abrazan esas narraciones y es como que concluyo también eso creo que es una salida también para la gente que escribe las redes sociales claro, aparte que ya de por sí sos buen comunicador en el escenario está bueno que plasme también detrás del escenario claro, es algo que seguro tenía atragantadito segurísimo y en cuanto a la familia la música te roba de alguna forma mucho tiempo la gira te quita muchas noches te arrepentís de alguna forma esos momentos que tuviste de estar priorizar otras cosas que nos dejan que ver los vínculos ¿cómo te llevas con eso? ¿sendís culpa o no? y a la culpa todavía no le encontré utilidad por eso no la estoy usando todavía pero sí muchas veces extrañé a mi familia y me tocó me tocaron momentos difíciles yo siempre veo coincidencias yo estaba pasando ahora el video de diamante la chica que está conmigo ahí es mi señora y nosotros no sabíamos y en su vientre ya estaba Esteban mi hijo mi hijo estaba ahí y ese hijo nace y yo siete días después tenía que estar en Colombia con Bohemia Urbana y fue un momento realmente difícil que no me arrepiento pero sí que aprendí algo demasiado grande que fue el darme cuenta ahí que los perros me dijeron y me tenía que ponerle más teníamos como cinco toques y en uno parece que estuve flojo entonces la gente que mira a un artista no va a saber que el cantante tuvo que dejarle a su hijo recién nacido el que nació hace siete días entonces uno trata de ubicarse también o sea yo sé que en este momento en el escenario que yo esté triste o deprimido no le sirve de nada tampoco a mi señora ni a mi hijo y tampoco a la gente que está viéndome ahora que tal vez pagó incluso un dinero para ver a un artista entonces aprendí ahí a enfocarme en eso y en tratar de darle un valor después creo que vine después con esa de lo que vos me hablas sí me puso a pensar y cada vez que tenía un toque en el interior del país aproveché para que sea un paseo para mi señora para mi hijo para mi perro entonces le llevaba todo y disfrutaba le llevaba en todos los lugares y trataba que ellos por lo menos porque cuando te toca o sea hoy estamos acá en Long Beach pero no estamos farreando todavía en Bogotá laburando ahora ahí entonces pero viene tu familia y capaz que pueden estar ahí disfrutando del lugar que es maravilloso y eso fue más o menos el enfoque que traté de hacer y estoy tratando de que de montar el equilibrio ¿verdad? sí ¿sabes qué? quiero que toda la vida de mi señora y de mi hijo sean vacaciones donde estén haciendo solo cosas que disfruten como irían los Jailac carnaval toda la vida irían los Jailac y una noche juntados si no hay Jailac ese nos para el corazón sí señor dedicado ahí a la señora de Jailac entonces bueno y todo va a estar mejor que sin duda es el hit número uno en streaming en YouTube es el gran tema de OEMI Urbana queremos saber cómo nació esa canción te agarraron un día bajón cómo fue esa canción mira el todo va a estar mejor es algo que le pasaba a todos los artistas seguro imagínate que cuando empezamos la entrevista hablamos de que los padres no quieren tanto que se dedique uno a esto hasta que vos como músico pagas alguna de sus cuotas ¿sabes la feas? claro de su préstamo y le mostrar responsabilidad que se yo ahí más o menos creen lo que sucedió con todo va a estar mejor es que cuando le conocí a mi señora a Leto ella también tenía ese miedo porque esto es algo incierto claro yo no decido imagínate el músico ¿cómo pagamos las cuentas? sí, exactamente yo no decido tener cuatro conciertos depende del cómo y de que me quieran contratar claro y la pandemia exactamente y entonces yo hacía una broma con ella no, ahora no me voy a poner a explicar lo que le expliqué a mi papá a mi mamá le decía mi amor yo tengo 40 años recién puedo escribirme en la facultad a estudiar para ser doctor y cosas así ¿en serio? y cada vez que me preguntabas ¿cómo vamos a hacer para pagar esta cuenta? y yo salía con esa broma como que no le tomaba en serio porque no quería volver a hacer esa explicación que al final mágicamente se iba construyendo y ella fue entendiendo incluso mejor que yo esa economía porque ella terminó siendo la que administraba las moneditas que me iba apuntando con cada canto con cada canción y cuando se grababa Macumba y Pallé nosotros teníamos dos años de preproducción que ensayamos los temas y me voy llegándole a los perros con con esa canción y me dice Jaime pero esta no ensayamos ¿por qué vamos a regarnos y a hacer eso? allá está en el estudio incluso se grabó todo y hasta hoy le hincho al baterista porque no quería si hicieron un asado donde me decía Jaime se va a enojar la gente porque tiene esta onda de cumbia y se va a enojar y al final cada vez que tocábamos esa canción nos llevó a lugares donde la gente no me conocía a mí no conocía a Bohemia Urbana ni siquiera conocía el nombre de la canción porque decía qué sé yo tocábamos en una compañía de Concepción y yo veía llegando gente como qué acá y yo salía afuera y no me conocía tipo quinceañera hasta que suena la canción y me dice y me dice no no y me dice y me dice no ni siquiera sabe Bohemia Urbana no sabe el nombre de la canción pero la canción la conoce y la adoptó y eso es lo lindo es el milagro que tienen a veces las canciones que son como hijos que llegan más lejos de lo que de lo que nosotros no podíamos imaginar así lo diría el primer millón de Bohemia Urbana llegó con todo hasta mejor llegó a Venus Media hoy por supuesto Venus Media y bueno va a seguir todavía qué te parece si compartimos con la gente todo hasta mejor el super hit de Bohemia Urbana en este especial de Venus presentas